Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en este amanecer bendito, elevo mi voz hacia ti con un corazón lleno de amor y gratitud. Te doy gracias por este nuevo día que me regalas, por el precioso regalo de la vida y por tu amor inagotable que nunca deja de sorprenderme. En tus manos deposito mis esperanzas, mis anhelos y mis temores. Confío en ti Jesús como mi guía y mi refugio seguro. Te pido que camines a mi lado en cada paso y decisión que tomé hoy, iluminando mi camino con tu amor y sabiduría divina. Permíteme ser receptor de tu gracia y mi misericordia y concédeme la fortaleza para superar los desafíos que se me presenten en el día. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y amor en este mundo, irradiando tu luz y compartiendo tu mensaje de esperanza con todos los que encuentren mi camino. Te suplico Señor Jesús que me bendigas con tu presencia y que me llenes de tu Espíritu Santo para que pueda vivir este día en comunión contigo y en servicio a los demás. Ayúdame a ser generoso, compasivo y comprensivo, mostrando tu amor a aquellos que mal lo necesitan. En tu nombre Señor Jesús pongo mis proyectos, mis sueños y mis planes. Te pido que tus designios se cumplan en mi vida y que encuentre plenitud y felicidad en seguir tu voluntad. Que mis acciones reflejen tu amor y que mi corazón esté siempre dispuesto a perdonar, amar y comprender. Gracias mi Señor Jesús por escuchar mi oración y por estar siempre presente en mi vida. Confío en que hoy me acompañarás y que me darás fuerzas para enfrentar cada desafío con valentía y esperanza. En ti deposito mi fe y mi confianza. Que tu amor y paz inunden mi ser y transformen en mi vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.